Mega reventón musical en el botanero Nike Love Llega con toda la descarga, llega con toda la descarga musical Para USA, para USA El grupo del momento Grupo Son de Puebla Son de Puebla Los príncipes de la cumbia Presentando sus mejores éxitos No podían faltar los sonidos que están causando sensación en USA Desde Catepec, Sonido Combo Caracas Sonido Combo Caracas Y con su elegancia de Aya Ha Sonido Joel Cris En exclusiva El grupo de rock de los pesados Manos de Reptil El evento se llevará a cabo El próximo 9 de julio Del 2016 En el mejor lugar En el botanero Nike Love 2184 Goodland Dr. Rancho Córdoba, California 95670 Preventa de boletos En el botanero O al teléfono 916-289-8640 Invita producciones y publicidades La Güera No faltes a este gran evento Chension..? Provordano Mejor No que durante Los pulejos Lo dervirado No No Lo dervirado Ah No Los pulejos Per Harriet